Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Club Chivas buscaría cambiar a la Chófis López por Eduardo Aguirre. El Club Chivas buscaría con todo a Eduardo Aguirre, delantero de Santos Laguna, equipo al que ofrecerían a la Chófis López más una cantidad de dinero. El Club Chivas sigue en busca de un delantero tras la lesión de José Juan Macías y su nuevo objetivo sería Eduardo Aguirre, a quien buscarían cambiar por la Chófis López. De acuerdo a información de Jesús Bernal, reportero de Espién, en el Club Chivas quieren al Eduardo Aguirre, delantero de Santos Laguna, equipo al que ofrecerían a la Chófis López más una cantidad de dinero. Cabe recordar que la Chófis López regresó al rebaño tras terminar su préstamo en el San José de la MLS, pero eso no significa que sea tomado en cuenta por Ricardo Cadena. Eduardo Aguirre, la mejor opción para las Chivas rayadas de Guadalajara. El Club Chivas no tiene muchas opciones para fichar a un delantero mexicano que pueda suplir a José Juan Macías, pero una de las mejores es la Eduardo Aguirre. El famoso Mudo Aguirre ya ha demostrado de lo que es capaz en un equipo de alta exigencia como es Santos Laguna, donde ha anotado varios goles. Es por eso que el Club Chivas se habría fijado en el sobre otros candidatos para ser el nuevo centro delantero del rebaño sagrado. En su mejor torneo con Santos Laguna, el Clausura 2021, Eduardo Aguirre anotó 8 goles, 3 en torneo regular y 5 en fase final. En el Clausura 2022 solo anotó 3 goles. Chófis López no entra en planes de Chivas. La Chófis López regresó al Club Chivas tras su breve paso por el San José en la MLS, pero no será tomado en cuenta en el rebaño sagrado. Así lo confirmó Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, que fue quien lo corrió del equipo luego de varias indisciplinas. Incluso, el famoso directivo mexicano señaló que, mientras él esté en la institución, la Chófis López no volvería a vestir la camiseta del cuadro rojiblanco. Los jugadores Alexis Peña, José Juan Vásquez y Eduardo López han sido suspendidos del plantel y guardan la calidad de transferibles. Ninguno de estos jugadores volverá a jugar en las Chivas, señaló a finales de 2020. El rebaño estaría ofreciendo la ficha de Javier Eduardo, la Chófis López, valorado en 2,5 millones de euros, más dinero, en cambio de la del Mudo Aguirre, delantero que está atasado en 2 millones de euros en el portal Transfermark. La Chófis marcó 13 goles y 3 asistencias en 34 partidos en la MLS con el San José.